Mira, lo cierto es que nosotros, que estamos en consonancia con las bases del partido, estamos totalmente de acuerdo con que se realice un frente opositor. Ahora, nosotros no tenemos duda y estamos claros que quien debe encabezar esa gran alianza opositora para sacar a este gobierno de poder debe ser el PLD y Abel Martínez, que es el candidato que representa novedad y el candidato inclusive que tiene más posibilidad de crecimiento. De cara a los próximos meses de proselitismo electoral.